Eran Coscu, tuviste la oportunidad de conocer a Coscuyuela y aunque como dije al principio no fue algo que quizás hiciste de manera pública o no enfatizaste tanto en eso, si vimos que hubo una relación en la que Coscuyuela te comenzó a seguir, comenzó a comentarte en fotos, comenzó a escribirte, así que se entabló, pudiésemos decir una relación, al no hacerlo público y esta es una de las preguntas que me gustan porque estoy hablando claro y es la respuesta que se sabe aquí, ¿qué ocurrió en ese encuentro inicial con Coscuyuela para que se diera esa dinámica posterior siendo este uno de los pilares o de los cantantes más respetados a nivel secular en el mundo urbano? Claro, wow, pues mira, nunca como tú bien lo dices, en realidad fuera de la publicación he mantenido siempre bien en privado lo que fue ese encuentro con Coscu, lo que fue esa relación que se dio, como bien lo dices, luego de ese encuentro, ¿qué te puedo decir? Primero debo decir que Coscuyuela, Coscuyuela definitivamente es una de mis mayores inspiraciones musicales, obviamente la letra que él hace no tiene nada que ver con la letra que yo hago, pero su estilo, su carácter encima de un ritmo, su métrica, yo creo que cambió el juego, o sea, cuando Coscuyuela salió y llegó a su pick, Coscuyuela cambió la forma de rapear de todo el mundo, de los veteranos que llevaban años, de los chamacos nuevos y yo como talento nuevo, claro que estaba bien, bien, con esa inspiración de lo que es el estilo, repito, no la letra para que no se confunda, tú sabes que después, este, y cuando lo pude conocer fue una bendición, fue realmente, para el mundo sería una casualidad, pero sabemos que en Dios no hay casualidad, había un propósito ahí, y lo, verdad, hay detalles que los quiero mantener privados entre él y yo, pero de lo que puedo compartir, que es la primera vez que lo comparto, puedo decir que yo pude predicarle a Coscu ese día, pude hablar muchas cosas con él, él escuchó mi música, te puedo decir que reaccionó demasiado positiva, yo no esperaba, te lo prometo, yo no esperaba que él como que reaccionara de manera tan positiva al escucharme, por el hecho de que lo que yo hago es diferente a lo que él hace, algunos de mis temas son más pop, lo que él hace yo sé que es más rock, y hay veces que uno tiene un poquito ese pensamiento, uno dice, a lo mejor no le gusta porque es otra línea, pero de corazón, la reacción de él fue súper positiva, le gustó lo que hacemos, la calidad, y que lo hacemos para el Señor, de la misma manera que yo le pude predicar, hablarle varias cosas que son internas entre él y yo, él me habló también a mí, me dijo, tú estás en el camino correcto, yo sé que a veces la cosa puede ser un poco fuerte allá, a lo mejor en el aspecto económico, en la falta a lo mejor de ayuda, pero tú estás en el camino que es, no te dejes tentar, no te dejes desviar, y lo que puedo decir es que yo tengo toda la fe del mundo de que pronto veremos a Coscu del lado de acá, eso sí lo voy a decir, pronto, antes de lo que mucha gente se imagina, Coscuyola va a estar predicando, yo tengo fe de eso, yo tengo certeza de eso, Coscuyola va a estar predicando, Coscuyola va a estar no solo predicando, yo te lo digo, Coscuyola va a estar cantando también para el Señor, yo sé que él no va a esconder su talento, él va a predicar, y ese mega talento que él tiene para rapear, que para mí es uno de los mejores raperos de Latinoamérica, no solo de Puerto Rico, yo sé que lo vamos a ver haciendo esas rimas tan creativas, tan inteligentes, para el Señor, yo sé que eso va a pasar, vamos a ver, vamos a ver, pero le tengo demasiado cariño, te puedo decir que es una de las personas más humildes que yo he conocido, o sea, si yo te digo cómo es Coscuyola, que también es como el ejemplo que te estaba hablando ahorita de Manny, a lo mejor a veces la gente, tú ves que por un comentario en las redes o una publicación lo juzga y le pelea, y no saben en realidad el corazón y lo que hay detrás, pues yo creo que Coscuyola igual, Coscuyola por su estilo musical, por su personaje en la escena musical, mucha gente lo juzga y se cree que es un tipo malo, que es un tipo de mal corazón, un tipo arrogante, y por lo menos mi experiencia todo lo contrario, si yo te comparo Coscuyola con todos los cantantes que yo he conocido en mi vida, seculares, que han sido muchos más, como cristianos, que han sido a casi todos del ámbito urbano, Coscuyola es de los tipos más humildes, comparándolo con los mismos cristianos, de los más humildes y más con los pies en la tierra, igual de una nos conectamos por WhatsApp, hablábamos tremenda persona, bueno, tremenda persona y fue un honor verdaderamente poder conocerlo y poder decir que entablamos esa comunicación, tú sabes.